Usted puede tener un cuerpo usado, pero en buen estado. O sea, si está usado y tiene muchos años, pero está en buen estado, usted se va a ver bien y se va a sentir bien y no va a estar enfermo. Si es joven, porque tiene pocos años, pero el cuerpo está abusado y le falta energía, usted se va a ver muy mal y se va a sentir mal también. Así que el tema aquí es ¿Cómo es que los aceites se mueren? Uno de los alimentos principales que tiene el cuerpo, principales, principales son los aceites y las grasas, que es lo que se llaman los lípidos. Los lípidos son vitales para poder construir las células. ¿De qué está construida una célula? Bueno, una célula está construida de varias cosas. La pared de la célula tiene grasa o un tipo de aceite. Si no hay esa grasa, esos aceites, el cuerpo no puede construir células.